Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Perla Reluciente Estamos aquí, en la montaña dura, con Bulgur ¿Bulgur qué? ¿Por qué me gusta tanto el volcán? Pues no lo sé ni yo, porque... ¿Cómo te diría? Ah, ya sé, porque me gusta y punto. Ah, muy bien Muy bien, eres una persona muy inteligente, Bulgur, sin duda Bueno chicos, estamos aquí en el... en la montaña dura Ah, mira, un revivir Y... ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues mira, básicamente enfrentarnos a todos los entrenadores que hay Todos los combates dobles que estamos haciendo Y... pues no sé, no sé ¿Cuál es el punto? ¿A dónde vamos a llegar? Pues a Geatran Vamos a llegar a Geatran Ese es el punto Pero antes, quedan varios combates por hacer, por ejemplo este No tenía claro si había hecho esto o no Vale, Toma Dragón y Karateka Vamos a por ellos chicos, todavía nos quedan unos entrenadores guays Que estaban nada más entrar a la izquierda Que eso va a estar bajando por donde estamos ahora Me ha parecido... me ha parecido ver que el Doma Dragón tiene 3 Y el Karateka... ¿Uno? ¿Es posible? ¿Es posible eso? Sí, es posible Pues... voy a cargar más vibrado Porque además lo más normal es que Claydol ataque al Machamp con un... Con un paranormal Y puede ser que se lo cargue A no ser que le dé por hacer masa cósmica No, no, paranormal Ataca, ataca y... Joder, Machamp aguanta increíble, eh Machamp aguanta increíble Poco energía, vale Puede ser un problema... Nah, nada mucho Dragonair Puedo hacer terremoto Es que el Vibraba no tenía ya claro si tenía limitación o alguna historia Pero ahora puedo hacer terremoto A ver... Sí, sí, hago terremoto y caer los dos Y solo queda un Pokémon Vale, pues ya está Fácil, ¿no? Fácil, sí Fácil este combate Fácil, Vibraba Dragonair Y... me creería que es Selgo El último Ah, Sidra Bueno, otro dragón, sí Tipo agua puro, el Sidra Eh... terremoto Terremoto es que terremoto sea el ataque más potente que tenemos Terremoto... terremoto para todos Terremoto para Sidra Sidra que cae Y todos contentos, chicos Combate facilito, combate doble Y espero que hoy ya sea el día que encontremos a Heatran, ¿eh? Yo espero que sí, ¿eh? Ya se está alargando bastante esto de... De Bulgur, de no sé qué Ya se está alargando mucho Yo creo que ya hoy es el día de Heatran Si lo veis en la miniatura, pues sí Será el día de Heatran Si no lo veis en la miniatura, probablemente no lo sea Os hago ahí pequeños bailar Porque hay unas escaleras que bajan Esto que llega hasta aquí Las escaleras principales, que son esas del otro lado ¿Esto dónde llega? Aquí podemos hacer fuerza Espérate, porque creo que este es el final, ¿eh? Creo que este es el final, porque estoy empujando esta roca Y creo que la vamos a empujar hasta pasar la escalera, efectivamente Efectivamente, vale, este es el final Es el final, vale Vamos a dejar la roca empujada, pero Me voy a dar la vuelta, porque queda algún combate todavía Y sobre todo, a ver, el combate casi que lo hago mejor solo Pero... El bulgur me cura Y eso... Eso es un aspecto positivo a tener en cuenta Vamos a ver Vamos a ver por dónde es Aquí solo hay un camino Aquí solo hay un camino Vale, tenemos que bajar ¿Aquí podemos ir? No, por aquí no podemos ir Debo ir por la derecha ¿Y esto dónde nos lleva? Esto nos lleva al inicio, si no me equivoco Hay una roca, por ahí hemos pasado nosotros Por aquí también hemos pasado nosotros Por ahí Quiero recordar ver dos entrenadores guay en algún punto Y decir Uy, ¿cómo llego yo hasta ellos? ¿Cómo es los dos de ahí? Vale, ya sé cómo llegar Ya sé cómo llegar Voy a meterme por aquí primero A ver si hay algún objeto ¿Está este camino aquí para nada? No, hay un objeto ¡Tabla llama! Potencia de ataque ese tipo de juego, en principio No sé si más o menos que el carbón Eso no lo sé Eso... Eso yo no lo sé ¿Aquí hay algo? No hay nada Hay muchas zonas de treparrocas, eh Muchas zonas de treparrocas, pero No puedo todavía interactuar con ellas Vamos a hacer este combate Este combate ya sí parece el último Esto ya sí parece el último Diría que después de este combate ya Nos vamos a la zona de Geatran Y ahí no sé si me voy a tener que enfrentar a Bulgur, eh No me extrañaría que me tuviese que enfrentar a Bulgur Para ver quién es el que va por Geatran No recuerdo... No recuerdo cómo era esto, pero... No me extrañaría, eh No me extrañaría Que no nos sorprenda, si ocurre Larvitar y Drapión Qué bien nos viene esto para nuestro terremoto, ¿no? Uy Qué bien nos viene esto para el terremoto Terremoto para todos El Larvitar va a caerse seguro Y si Drapión aguanta Pues no pasa nada porque Hay otro Pokémon más al que hay que vencer Pero vamos, que no va a aguantar un terremoto de Garchon Que hay mucho animal Drapión para intentar aguantar un terremoto de Garchon Larvitar fuera Podría salir ahora Piu Pitar, quizás Por ejemplo Tierra Viva no golpea a nadie y... Makargo Me mola Makargo, eh Me mola Makargo Terremoto A Claydon no le damos Drapakargo, sí Ok Ahí está Toma ya Golpe crítico para recibir tus elogios No hacía falta No hacía falta Te garantizo que no hacía falta Vale, me mola Makargo Suba al 59, chicos Y con esto tenemos todo más que listo Más que preparado Podemos ser felices aún perdiendo No he podido mostrarte lo que se quepa No, no te ha dado tiempo No te ha dado tiempo Te he cogido con el Garchon y te he pegado un destrozo importante MT50, sofoco Vale, parece que es lo último que vamos a encontrar en esta montaña dura Sí, pongo Pon otro repelente Quítame El Zahori Y bueno, pues ya sé por dónde es A ver, ¿por aquí a la derecha hay algo? Antes he... Ah, porque están estos señores Vale, pues era... Era por aquí Era por aquí Subiendo Era... Metiéndonos por este camino de aquí A esa Pokémon no la puedo coger Porque es contra parrocas Era por aquí Bajamos a la izquierda Venimos Por aquí arriba Venimos por aquí arriba Tenemos que subir aquí Tomadrama y Karataka que hemos pasado antes Y ya Cruzar por aquí Bajar las escaleras Y subir por las otras que no se dan en la entrada De la cueva Donde en principio se encuentra Geatran También te digo La gente es un poco torpe, tío Si te pones aquí a dar vueltas y a investigar Acabas llegando Esto es así Esto es así No me lo invento yo Bueno Voy a dejar a Garchon Venga, vamos a dejar a Garchon de primeras Por si hay que enfrentarse a Bulgur Que yo creo que sí Oh, ahí está la salida Instinto me dice que el tesoro del vulcán Está justo delante de nosotros Nos vemos, José Ángel No te rayes Que ser un segundo tampoco está tan mal ¿Cómo? Vale, puede ser que ahora sea Cuando encontramos a los del equipo Galaxia Aquí y todo eso, ¿no? Toda la pesca Voy a guardar la partida Es que no sé qué pasa aquí No sé No sé cómo va esto exactamente De hecho, he guardado la partida Bueno, he guardado la partida Pero voy a poner a Todo X en el equipo Que es el que duerme Es el que duerme Y es el que aguanta aquí Todos los golpes que me ve Geatran Eh, sí Me vamos a poner a todo X El primero ¿Me da bien? Oh, mira esto, José Ángel Es la piedra magma El tesoro de la montaña dura La he encontrado yo Así que eso me convierte El mejor entrenador del mundo Muchas gracias por ayudarme Uf Ey, guau Eso ha sido genial Ha afectado al volcán De hecho, puede que entre en erupción No, no creo que eso pase Nos vemos, José Ángel Saludos a todos Miquet, entrenador Pero, ¿cómo? Y dejamos que se vaya de esta, tío Pero sacale Garcho Maquilla Que le reviente la cabeza A que le corte la cabeza Con las cuchillas ¿Hay algo aquí? No, no Oye, no me creo que dejemos ir A este tío sin más ¿Ya está? Bueno Bueno Ah, mira Esto es para volver más rápido Vale, de todas formas Yo no quiero volver más rápido Yo lo que quiero hacer es Usar tres parrocas Para ir a A los sitios que me faltan Ahora que puedo Ahora que puedo Que antes no podía Mira, aquí, por ejemplo Hay un objeto Que es una Ultra Ball Que esto no lo había podido coger antes Aquí tres parrocas Llegamos a otro sitio ¿Dónde más hay que usar tres parrocas? Es que claro, son tantos sitios Ahí Ahí estoy viendo una Pokeball ¿Cómo llego? Pues por ahí Por aquí, por aquí, por aquí Preparrocas Si tenemos otro objeto ahí perdido Y no sé No sé qué más Sí, otro repelente Hijo, sí Otro repelente Madre mía los repelentes ¿Cómo se gastan? ¿Cómo vuelan los repelentes? Y el máximo No sé si queda algún sitio Quizá por aquí Arriba, derecha Arriba, derecha ¿Me quiere sonar? ¿Me quiere sonar que por aquí había algo de treparrocas también? Sí Me suena y me suena bien Y me suena bien Una papita Vale Oye, pues Heatran Yo pensaba que estaba aquí Heatran Heatran se puede capturar, eh Pero no sé Pensaba que era aquí así fácil Y no No es aquí así fácil Me parece que tiene un poco más de complejidad Alguna zona más Alguna zona más De treparrocas Yo diría que no Yo diría que no Ni como diría que no Voy a meter aquí a una cuerda huida Paso de salir Cuerda huida y me voy A ver ¿Y qué pasa ahora con Bulgur? Con la piedra magma esta que se ha llevado Y tal No sé, no tengo ni idea Tío, se pira y ya está Y dejamos que se vaya sin más Pero tiene personajes Son mierdas, tío Son mierdas Son cagados Pero tú Pero cómo puedes dejar Cómo puedes dejar que se lleve así La piedra magma Y ya está A ver Yo a este tío me lo tengo que encontrar En algún sitio En algún punto Lo tengo que encontrar Yo a este de vuelta ¿Vale? Vámonos a la ruta 228 Vamos a continuar con el Con lo que es el camino Por aquí en algún sitio debe estar Puede ser el número uno De las galas super concurso de Sino Voy a ganar con un poquemón Que solo se puede encontrar aquí ¿Hay tantos? Adiós, menuda tormenta de arena Más entrenadores, tío Venimos de enfrentarnos A 3000 entrenadores Y hay ahora Más entrenadores Por favor Qué pereza Y encima no he capturado Geatran No sé Lo de Geatran No sé cómo queda Lo de Geatran No sé cómo queda De momento vamos a seguir Por la ruta esta 228 O 229 Llegamos a la zona Descanso Y a ver A ver cómo continúa esto A ver cómo continúa esto Porque no lo sé No recordaba yo Qué fue eso, sí De hecho recordaba Que estaban aquí Los del equipo Galaxia Igual lo del equipo Galaxia Era cosa de Pokémon Platino Solo Puede ser Llevo a todo el guis Me había puesto a todo el guis Para atrapar a Geatran Pero no Golta que ha aguantado El brillo mágico Me mete una hidrobomba No falla la hidrobomba A pesar de la tormenta de arena Y en principio Va a morir con la tormenta de arena A ver si Por lo menos Algo salgo Cambio me de Pokémon ¿Qué me sacas? Entrenador guay Aquí, la tormenta de arena Ahora voy a poner a Garchon Creo que voy a poner a Garchon Saque lo que saque Porque Garchon tiene el velo arena Que aumenta la evasión Y... Es que no sé Poco Pokémon puede aguantarle Un golpe a Garchon Esto es que agarra a Draon Quitando al Ada Que no le afecta Es neutro contra todos Menos contra el propio dragón Que es súper eficaz Es que agarra a Draon Le mete a cualquiera Y el terremoto Casi que también ¿Qué resiste tierra? El volador que no le afecta El planta resiste tierra Y el bicho resiste tierra El planta y bicho resisten tierra Creo que no hay ningún tipo más Que resista tierra Bueno, el volador que no le afecta Me gusta tu ataque Sí, pues a mí me gusta Que... No, a mí no me gusta Que haya otra vez Tres mil combates No me gusta No me gusta, tío Venimos de... Tengo ya de jugar varias horas aquí Y combate y combate y combate Y combate y combate y combate Y hijo Y... Déjate ya de tanto combate Déjate ya de tanto combate Digo yo Vamos a hacer un descansito de combates, tío Un protector Vale, esto es para evolucionar Raid on Reiferior De hecho, si encontramos esto Pues de aquí a poco Encontremos un electric... No sé cómo se llama el objeto este El magmatizador El de magmar Y el otro... ¿Cómo se llama? El de electiviar Es que no sé cómo se llama ¿Cómo se llama el objeto, tío? Que lo evoluciona No sé ¿Electivizador? No me suena a mí ese nombre de nada No, eso a mí no me está sonando Eso a mí no me está sonando bien No sé cómo será Da igual Mira, me saca la mankey El 54 Garra round Vale, mankey cae Mankey cae, ¿qué vas a tener? Mankey, primi ¿Puedo alguna historia de estas? Makuita Uh Mankey, makuita Y otro Pokémon así de tipo lucha Pues... ¿Me sacas un macho para ir por la cara o qué? Podría ser Podría ser ¿Me sacas un macho para ir por la cara o qué? No, me saco un hariyama Bien podría haber sido un primi ¿Y hoy el 55? Eh... Voy a hacerle terremoto, eh Porque la guerra dragón igual lo aguanta Terremoto es más potente Y... Vale, ahí está Ok Ok, ok, ok Vale Adiós, Karateka Duven Ha perdido, chao No me voy a soltar ningún combate Voy a enfrentarme a todos Voy a vencerlos A todos Vamos a ver todos los Pokémon De anteriores generaciones Que saquen a esta gente Y... Es verdad, tío Lo pesadilla, por favor No te contengas Dice No, si yo no me contengo Si yo no me voy a contener Yo no me puedo contener Podría Nicky Jam Ambipon Ambipon, Ambipon, Ambipon Eh... Uf, Pokémon pesado donde los haya Morimoto tenía uno Qué pesado el Ambipon ese ¿Qué nivel estás? 54 Garra dragón Si te saco 20 niveles, tío Si te saco 20 niveles Anda para tu casa Anda, tira Anda, tira Anda, tira Ambipon, anda, tira Anda, tira Fuera, ¿qué más? Chansi Eh... Voy a sacar a Drapion Drapion puede con Chansi Drapion puede con Chansi Hola Drapion, ¿qué tal? A punto de subir a 70 Saca a Drapion porque es el que menos nivel tiene Eh, no por nada En especial Eh... A Chansi un golpe físico Veneno X, por ejemplo Y Chansi al carrer Golpe crítico para recibir tus elogios Lo mataba sin crítico, eh 100% Y le queda uno Le queda uno Drapion sube al 70 Le queda uno Le queda uno Que es Le queda uno Le queda uno Que es Rápidas Pues nada Vamos con Flacel Flacel cascada Flacel cascada Lo estoy haciendo esto Por variar un poquito de Garchon Porque si no Me puedo hacer todos los combates Que quiera con Garchon Hasta que me quede sin PP Me puedo hacer todos los combates Que quiera Rápidas Comete una cascada Y vete al carrer ya Y dejadme avanzar Y de tantos entrenadores Por favor Yo quiero explorar Quiero ver Esta zona Pero no quiero enfrentarme A tres entrenadores Cada dos pasos Y más cuando venimos Estar en la montaña dura Que me he enfrentado Hemos hecho Hemos hecho Tres mil combates dobles Y que pereza Tío Que pereza A ver Aquí hay algo Esta montañita Está ahí para subirla Pero para tocar los huevos Porque no hay nada No hay nada Pues no me voy a molestar En subir eso No hay nada Vale Coge esto de aquí Muda concha No sé qué hace esto Ahí sí parece que hay algo No hay lo que digo ¿No? ¿Esa roca de ahí en medio? Parece que hay algo Pues no hay nada Por lo menos el representante No me lo está marcando Bajate de la bici Tiene nada tampoco Aquí sería un objeto ¿Por ahí atrás hay algo? No sé si por ahí atrás hay algo Me va a tocar volver a comprobarlo Tiene pinta Vamos a volver Vaya ser que haya algo ahí Súper interesante Que yo me esté perdiendo No lo creo No se sabe Pero aquí no es No quiero saber Pero si le he dado a la derecha Tío Que sube Baja por aquí Vale Ahora es por aquí arriba Ah mira Pues tenemos un domadragón Hola señor domadragón ¿Qué pasa? Estamos con una tormenta de arena Ahora tenemos un flyball O como un poco muy brava Ah pues no Pues tiene llorados Muy lógico Sí Muy lógico Sí Sin duda Sin duda Si había algo lógico en este punto Con la tormenta de arena y tal Era sacarnos llorados Sí, sí, sí Por supuesto Claro Claro Un llorados que me intimida Además ¿Me lo cargo? No, no me lo cargo Imaginaba que no me lo iba a cargar Hidrobomba Ah, no falla la hidrobomba Vale Tengo vela arena Que aumenta la evasión En tormenta de arena Además el atormenta de arena Ya de por sí Baja la precisión Y me ha golpeado Me ha golpeado con hidrobomba Que es un ataque Que no tiene 100 de precisión No, no, no Vale, vale No, no Si se ha juntado todo eso Para que me diese Pues 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 Solo ha faltado el crítico Vaya Solo ha faltado el crítico ya Para rematar A ver ¿Qué pasa? No soy lo suficientemente bueno No, no No lo eres No lo eres Si vas con un Pokémon Que no lo he visto yo para nada En lo que llevamos a juego ¿Esto dónde lleva, tío? No, de momento no quiero repelente Aquí no hay Aquí no hay Pokémon Combate de doble Hay unos Rangers Por aquí podemos bajar Antes de bajar Voy a comprobar todo Que hay aquí arriba Claro Piedra día Una piedra día Por ejemplo Y va a ver Qué hacer ese combate doble A ver Qué pinta, ¿no? Me lo he saltado Pero no, no me lo voy a saltar, tío No me lo voy a saltar Si no me he saltado a ninguno hasta ahora No va a ser este primero A ver Garchomp y quién Garchomp y Flakzel, por ejemplo Sí, por ejemplo Por ejemplo Hola, ¿qué tal? Creo que ya por arriba no hay más Pero están estos dos Se me ha caído el auricular Por favor, auricular No te caigas Jaco y Carmine Exegu y Trappings Anda, mira un Exegu No he esperado para nada un Exegu ¿Cómo atacamos aquí? Garra Dragón al Trappings, por ejemplo Y Rayo Hielo al Exegu Por ejemplo Por ejemplo, a ver Teniendo la posibilidad de atacar con los dos No voy a gastar un Terremoto aquí Para hacerle daño a Placer Me lo voy a cargar a los dos en el mismo turno Atacando Con mis dos Pokémon Si estuviese con un Clay Doble de mierda O con un Arcanine de mierda Pues sí Seguiría a Terremoto Vale, Infernape sube Garra Dragón al Trappings Garra Dragón al Trappings Trappings este A carrer Vale ¿Qué más tenéis, señores Rangers? Almentar en la zarandea Flakzel Y me tiene un Ursarine Vale Este sí va a aguantar más Y Vibraba A ver Garra Dragón al Ursarine Y Rayo Hielo al Vibraba Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así ¿Me cargaré al Ursarine de una Garra Dragón? Yo creo que sí Pero sobre todo por la diferencia de nivel Son 15 niveles de diferencia Yo creo que sí que me lo cargo Joder, y es Garchon golpeando Vamos, si no me lo cargo No sé Me rayo muchísimo Garchon, te lo cargas de sobra Mis Magius al 60 Ojo que va subiendo ya Mis Magius ya a más nivel Que los Pokémon de entrenadores Vale, y el Ursarine que cae Perfecto Este es otro combate más Que ganamos, que nos llevamos A seguir A seguir 74 Luxray Ahí está 74 Luxray Perfecto Vale Pues nada, chicos A seguir Veo una gran armonía entre vosotros Por supuesto ¿No te has cansado de nadar? Sí, sí me he cansado Estoy bastante cansado De tanto combate, tío Quiero explorar Quiero explorar Quiero ver cosas Quiero capturar a Geatran No quiero Hacer mil combates Hostia, que esto sigue Que esto sigue Que hay una chica aquí Que esto sigue Que hay una chica aquí Escondida Que quiere combatir Hola Tienes dos Pokémon Nerea ¿Qué tal Nerea? ¿Qué pasa? Del Kati Del Kati no es Ada ¿No? No, el Kati es normal Puro, ¿verdad? No, no me suena Del Kati Ada No me suena No me suena De todas formas Excepto remoto Remoto Adiós Adiós Del Kati ¿Qué Pokémon más random Del Kati? Un poquito random Si quieres Jamma Vamos con Infernail Jamma, Jamma, Jamma Que evoluciona en Jamega Conociendo poder pasado Creo Creo que sí Era como una evolución Así prehistórica ¿No? Al igual que Tangela Tangela en Tangrowth O que Piloswain En Mamoswain Son los tres Que evolucionan así Con poder pasado Este es protección Al que viene Hacerme una protección Tío Al que viene Hacerme una protección Hacerme perder el tiempo Y que me golpea La tormenta de arena No, no No es para otra cosa Esto No es para otra cosa Alta llamas A ver Vale Pues ya está Llama, afuera Después hay de todos los Pokémon Que también Ligitum, por ejemplo Evoluciona Ligitum Pero es con desenrollar Si no me equivoco Es todos los que conseguía Una evolución en este juego No sé si hay alguno más Que tenga una evolución Así con un movimiento Desenrollar Que ahora se conoce Como rodar Esto sigue bajando Vale, esto sigue bajando Esto ya es ruta 229 Vale, aquí en la parte de la arena Ya no nos queda nada Pero sí que nos queda Por ejemplo Aquí hay un Medium Ahí hay una casa Venga, vamos a enfrentarnos al Medium Y espero Creo que es el último Por favor Ojalá Ojalá Dime que eres el último Que en esa casa me curan Y me voy a la siguiente ruta Mediomadam Saca Zapet Zapet Triturar 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 Nivel 53 Triturar Ahí vamos Y evidentemente No había ninguna duda De que iba a morir de un golpe Zapet y Banet Podría ser Zapet y Duskull Zapet y Duskull Lo he clavado Fantasmas de la tercera generación Fantasmas de joven Pues Triturar Duskull Sombra vil Sombra vil Tiene prioridad Me he quitado una mierda Triturar Y Duskull fuera Me vale mucho Dusknoar Ojo Es que Duskull Tiene evolución en este juego Claro Duskull tiene evolución En esta generación Duskull Dusklobs Y Dusknoar Con la tela terrible Vale Hasta luego Crack Fiera Chao 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 Ahí te quedas Ahí te quedas Vale Podemos ir a la casa Podemos ir por aquí ¿Qué hay aquí? Aquí tiene que haber algo Vale ¿Hay algo? Aquí Un bote de calcio Algo tenía que haber Algo tenía que haber Algo tenía que haber Cero dudas Vale Sube por aquí Vamos a la casa esta No sé si será una casa de descanso No sé qué será Pero vamos a ir Hola ¿Quién hay aquí? ¿Tú quién eres? Me encanta pasar las horas leyendo aquí A mi hijo también le encanta leer Hace poco aprendí que la palabra universo significa tiempo y espacio En una lengua antigua ¿Ah sí? Hostia no lo sabía Hostia no tenía ni idea No tenía ni idea Eh bueno Pues mira Pues ya sabemos eso Universo significa tiempo y espacio ¿En qué lengua será? ¿Latín? No creo que sea latín ¿No? No tenía pinta No tenía pinta de ser latín Bueno me llevo todas estas vallas chicos Y nos vamos de esta ruta 228 Ruta Ruta arenosa Ruta Ruta que no apetece visitar ¿Sabes? Además Todo el rato ahí la arena pasando por la pantalla Es molesto Vamos a llegar aquí Vale Llegamos a la 2.29 Vale Y yendo hacia la derecha Vale Yendo hacia la derecha Llegamos a la zona de descanso Pues a la zona de descanso que vamos No llevo repelente puesto Tío Más Pokémon Más Pokémon No Más entrenadores Pokémon aquí Oh Wellsprout Vaya No espero encontrarte aquí Wellsprout Eh Hola ¿Qué tal? Wellsprout Bien o bien Viviendo bien la vida Y tal A la 22 Te voy a atrapar ¿Vale? ¿Qué no te importa? ¿Qué no te importa? Oye La 2.28 Aparece en Pokémon Y yo me los he saltado Aparece Cacnea Cactur Raidon Ductrio Y Podon Diglet Podría haber atrapado Pocón ahí Porque no tengo creo casi ninguno Hay Podon creo que sí Vale ¿Aquí qué aparecen? Aquí aparece Whipping Bell Bellsprout Que me acaba de salir Bellsprout 5% de aparición Joder Qué suerte Aparece Pinsir Con un porcentaje bajo 5% Aparece Odis Puruli Aparece también Volvid Ledyan Whipping Bell Gloom Vale Bueno pues No me voy a poner un repelente A ver si van saliendo Algunas cositas Lo que salen Son entrenadores Entrenadores Debajo de las piedras De verdad Dime que tienes poca cosa Un Pokémon nada más Vale Gracias Pokémon Que es Grambol Joder Es tipo Anda en serio No había otro Pokémon De otro tipo Hijo Hija Garchon Garchon ¿Qué hacemos? Ah Que encima me intimidan El Grambol Que encima me intimidan El Grambol Nivel 57 Remoto No sé si lo voy a matar No lo mato Porque me ha intimidado Que ahora susto Me baja la velocidad Yo creo que voy a seguir Siendo más rápido Ha disminuido mucho No pues igual no sigo Siendo más rápido Pues otro terremoto Tío Otro terremoto O sea que Otro terremoto Porque la avalancha No tiene acción de precisión El titular es poco eficaz Y el agarra dragón No le afecta Adiós chicas Garchon al 74 Luxury al 74 Infra Y para 74 Voy a tener que ir Sacándolos al equipo Voy a tener que ir Sacándolos al equipo No en serio Pero para no pasarme Muchísimo de nivel De las revanchas Tío de los líderes Hay un objeto por ahí ¿Eso qué es? ¿Es una roca? ¿Es una chica ahí? ¿Qué es eso? No tengo muy claro Que era eso Gloom Esto sí Esto es un Gloom Esto sí Esto es un Gloom Que vamos a atrapar No, al menos vamos a intentarlo Yo creo que sí, ¿no? Que entra ¿Entras a Velozbol o qué? Uno Dos Tres Sí, sí que entra Ya está Gloom atrapado Vale, bueno Pues Gloom atrapado Otro más Para nuestra Pokédex Nacional Pokémon hierbajo Joder, vaya nombre ¿No? Pokémon hierbajo Vale, ¿y esto de aquí qué es? Es un calvo ¿Qué hace el calvo este aquí? No sé, trapión Trapión, vamos a encargarnos El calvo este Estaba buscándome ¿Me has echado de menos? No tuvieron una nueva perla De salud de rueda Que ofrecerte, pero no Para compensarte Tendré que darte esto ¿Qué es? ¿Quién se supone que es este, tío? No, no No conozco yo a este señor No conozco yo para nada a este señor Ahí hay una chica Un entrenador aguay Ahí se va a quedar Me estoy chocando con una roca Y me he encontrado con un Pokémon Mientras me choco con una roca Y lo mismo Yo tengo ya atrapado Voy a seguir un poco más, tío Voy a seguir un poco más Porque es que de verdad Es que ha sido un episodio De tantos combates Y tanta cosa Que No hemos visto casi nada, tío No hemos visto casi nada Bueno, la ruta 228 La hemos visto entera Sí, bueno Parece que sí Tera terrible Esto es lo que evoluciona A Dusclops en Dusnoir Que lo acabo de decir yo Si no me equivoco Sí, sí es Y este es Odis A ver, Odis Acabo de atrapar a Gloom Pero si puedo atrapar a Odis Eh, hola Odis Sí, te voy a atrapar Te voy a atrapar Y así me ahorro De tener que estar criando Y no sé qué historias Odis atrapado Y ya está, ¿sabes? Así y sencillo Y para toda la familia Vamos a ver Un segundito Ven, mirando yo ¿Qué me he quedado Por atrapar de aquí? Ledian Me he quedado por atrapar Ledian Ledian me da a mí Que se va a quedar ahí Porque estoy ya un poquito cansado Que me estén parando Todo el rato los Pokémon Por mucho que sea un Pokémon Que no tengo y tal Esto no es para hacerlo Quizás fuera de cámaras, eh Porque me estaba Me está dando pereza Me está dando pereza Tener que pararme aquí Con todo lo que venga salvaje Repelente Cómo vuelan los repelentes, eh Cómo vuelan los repelentes Vale, vamos Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Por abajo El Ranger este Que se cree que es invisible Me lo he saltado Sí Pero está feo Está feo saltármelo, tío No me he saltado ningún entrenador En el juego Y no va a ser este momento Pokémon Ranger Budi De hecho me he saltado A la otra entrenadora Guay Pero es que en algún momento Tengo que pasar por esa ruta Spinda No sé si es el primero que vemos No, yo creo que he atrapado Un Spinda Incluso Diría que yo he atrapado Un Spinda Incluso Está jumbrio Este Pokémon es normal Puro A ver si le metemos un crítico ¿Ha sido crítico? El crítico del amor Que pesado el Drapion Con los críticos del amor Está rotísimo el Drapion El Drapion Con los críticos del amor Está rotísimo Kecleon Qué Pokémon más interesante Que Kecleon Tiene una mecánica muy interesante El Pokémon Cabaleón Está jumbrio Crítico del amor Pero tío El Drapion con los críticos del amor Está rotísimo Está rotísimo Está rotísimo Oh no Mis pruebas Pokémon Y se ríe ¿Eh? Te ríes ¿Eh? Te ríes Inútil A ver Corte Cortemos aquí Cortemos aquí No sé si llegar ya Incluso a la zona de descanso Es que tampoco sé cuánto queda por allá Vale Voy a atravesar por aquí Y me quito la hierba alta Una pregunta ¿Hay un objeto en esa esquinita que hay De tierra? Va a ser que sí ¿Dónde exactamente? Aquí Vale, una sota grande Pero a la sota grande le importa a cero personas Mira, lo tenemos aquí Esto ya es la zona de descanso Dime que sí, por favor No quiero más entrenadores, tío No quiero más entrenadores Dime que esto es la zona de descanso Y que podemos vivir en paz Dime que podemos vivir en paz Parece que... Chicos Chicos, parece que vamos a poder vivir en paz Al menos durante un rato Al menos durante un rato Parece que vamos a poder vivir en paz Vaya sí, espero Vaya sí, espero Esto que no Vaya uva Y más vaya suba Chicos Vamos a llegar a la zona de descanso Por ahí ¿Veis esa chica de ahí? Pues en algún momento Tendremos que cruzar No os preocupéis Ah, que esto también conecta Con la zona de descanso Espérate Ah, que esto también conecta Ah, que es doble Me lo voy a ventilar, tío Me voy a ventilar el combate doble este Vamos con Garchomp Con Flap Cell Y venga Venido por mí Venido por mí Último combate doble Venga Aquí lo dejamos Con este combate doble Contra los dos entrenadores guay Lo último de la ruta 229 Cuatro Pokémon Félix Y Daute ¿Qué nombre es Daute? Se lo ha inventado ese nombre Eso no existe ¿Qué nombre es Daute? Daute No lo he escuchado en la vida Tiene que tener una Mightyena Para tocar los huevos Para intimidar Dos clubs tiene presión Voy a meter un terremoto Sí Iba a atacar individual Pero voy a meter un terremoto Porque me ha Me ha intimidado a los dos Y no voy a matar a ninguno Así que Voy a intentar cargarme a Mightyena Me habría gustado que Garchomp Me atacase antes Porque así Flap Cell Habría atacado al que se hubiese quedado vivo De los dos ¿Veis? Dusclops sé que tiene más defensa Sé que Dusclops tiene más defensa Y que Dusclops casi seguro Iba a aguantar Están intimidados Bueno Ya es lo que hay Hace maldición en Dusclops Igual se suicida Eh, sí 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 Me ha maldecido al Flap Cell Pero se ha suicidado Una vez muere Ya el efecto de la maldición No afecta ¿O sí afecta? Sí, sí, sí Sí que afecta Guau Guau, guau, guau ¿Qué porcentaje debería quitar eso? Es una barbaridad Vale, Kiria por aquí Salames por allí ¿Sala? ¿Qué? Ah, que también intimidad Vuelve a intimidar No, no, no Vale, vale, vale Vuelve a intimidar No pasa nada No pasa nada ¿Kiria es Sala? Lo voy a agujar Lo voy a agujar Para no perder el tiempo ¿Kiria es Sala? ¿Kiria? Sí, Kiria es Sala Triturar es neutral Kiria Y Flap Cell con Rayo Hielo El Rayo Hielo es de categoría especial Así que la intimidación no afecta Se va a cargar a Salames Vale, Salames cae Y Kiria yo diría que va a aguantar Porque está doblemente intimidado El Garchon Bueno, si Garchon se cargue a Kirlia Yo flipo Fliparía muchísimo No he hecho terremoto Por intentarnos matar al Flap Cell A ver, sube ahí un poquito la experiencia Te cargas a Kirlia No hay huevos Dos intimidaciones tiene Garchon A ver, pero es Kirlia Es Kirlia A Galate ni de coña Y a Gardeward diría que tampoco Pero a Kirlia sí Bueno chicos Vencemos a estos dos entrenadores guays Con esto dejamos este episodio Yo dejo de jugar ya por fin A Pokémon Perra Reluciente Digo por fin porque Porque tío Es que Me he pasado las dos o tres últimas horas Combate, combate, combate Mucho combate Y poca exploración En fin Esto lo que hay Esto lo que hay chicos Esto lo que hay Nos queda ya poco de todas formas Ya poco estamos ya aquí En la zona de descanso Nos queda aquí un tramito De la ruta 229 Yo diría que ni siquiera Nada de la ruta 229 Yo creo que ya Lo que tenemos aquí a la izquierda Es la ruta 230 La haremos Llegaremos a la zona de combate Y con eso habremos explorado Todo esto Y el tema de la montaña Dura y Geatran Pues no sé en qué queda No sé qué tengo que hacer Ya investigaré Chicos Nos vemos en la próxima Chao